Yo no ando con tanto enredo Y le pongo mi estilito que queda de lo mejor Que cualquier acordeonero lo toca con alegría Y le pongo mi estilito que queda de lo mejor Que cualquier acordeonero lo toca con alegría Cuando los amigos quieren, cuando los amigos quieren Ayude a los amigos, lo ayudan porque lo ayudan Cuéstele lo que le cueste Pero cuando ya no quieren, se hacen los desentendidos Y si están en las alturas, no aceptan que otro progrese Pero cuando ya no quieren, se hacen los desentendidos Y si están en las alturas, no aceptan que otro progrese ¿Qué hago yo con mis canciones? Ya no las quieren grabar Me las tengo que guardar Igual que mis ilusiones Me las tengo que guardar Igual que mis ilusiones Y en este es el diálogo Es fuerte, 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 rollo Y el látigo José Bajo Pa' que respeten a los mayores 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 ¡Vamos, Chijalope! ¡Juca! ¡Juca, dale! ¡Juca, dale! A mí todos me prometen A mí todos me prometen Pa' tenerme esperanzado Lo mismo que el niño pobre Que le ruega al niño Dios Se pasa el mes de diciembre Y no le llega el regalo Se pone viejo esperando Igual que me puse yo Se pasa el mes de diciembre Y no le llega el regalo Se pone viejo esperando Igual que me puse yo A veces me pongo yo A veces me pongo yo Con un nudo en la garganta Queriendo gritar mi pena Pero sé que no me escuchan Al momento reflexiono Y sigo de nuevo la lucha Sin último que se pierde En la vida y la esperanza Al momento reflexiono Y sigo de nuevo la lucha Sin último que se pierde En la vida y la esperanza Vaya una suerte es la mía Tendré que seguir luchando Tendré que seguir cantando Sin ninguna garantía Tendré que seguir cantando Sin ninguna garantía Y el que tiene garantía Es Evelio Baza Baza Y como dice Dario José Parallón Con esta serenata No hay que duerme Para el primo Rodriguito Añate Y otro especial Padre Pintén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!